A cuidar nuestra salud, a cuidar nuestro hígado, ¿por qué se presenta la hepatitis? Vamos preguntando esta mañana al doctor Miguel Ángel Jiménez Luébano, que nos acompaña del Issste. Bienvenido doctor, muy buenos días. Gracias, un honor estar aquí con su auditorio y haciendo sus órdenes. ¿Es el órgano más grande que tenemos el hígado? El hígado es un órgano que tiene más de 5 mil funciones. Es un órgano extremadamente resistente, por algún motivo la mitología griega mencionaba de un águila que arranca un pedazo de hígado a una persona y esta se regenera. Sin embargo, las enfermedades del hígado son un problema de salud pública. Aquí en México tenemos la hepatitis por virus A, que es un problema de salud pública, sobre todo en los escolares. Se dice que tiene una prevalencia de hasta el 7%, significa que es una de las prevalencias más altas. Decía doctor que es un órgano muy complejo. ¿Qué funciones tiene nuestro cuerpo? Tiene más de 5 mil funciones la glándula hepática, desde biotraformación, desintoxicación, síntesis, eliminación y producción de sustancias que son vitales para la economía. Sin embargo, nosotros lo descuidamos muchas de las veces y esta glándula también desafortunadamente se enferma. ¿Lo que comemos, lo que tomamos, va a enfermar a nuestro hígado? Lo que comemos es un problema ahorita de salud pública. ¿Por qué? Bien, estamos con un problema de salud pública en México que se llama obesidad. La obesidad va a ocasionar inflamación del hígado mediante una hígado graso, estiatopatitis, cirrosis y cáncer del hígado. En México tenemos la nada desprezable cantidad del primer lugar de obesidad en los escolares, producto de una alimentación inadecuada. En segundo lugar, en adultos. Este problema, desafortunadamente antes desconocido, le llamamos al daño del hígado, hepatitis criptogénica o cirrosis criptogénica, hoy sabemos que se debe a problemas en la alimentación. ¿Muchas grasas, carbohidratos? Carbohidratos, fundamentalmente. Tenemos aquí en nuestro medio un problema de desequilibrio en la dieta. Significa que estamos comiendo muchos carbohidratos, fundamentalmente carbohidratos innecesarios, me refiero a los refrescos, exceso de pan, frituras, desafortunadamente también carne y mucha gente come mucha, perdón, mucha tortilla. Y estos son factores de riesgo de un hígado graso y desafortunadamente de problemas de salud pública que llevan a cirrosis y que hoy tenemos la nada despreciable cantidad de cirróticos, probablemente la más alta, con pacientes secundarios a estiatopatitis. ¿Hay un mayor riesgo, más problemas con la ingesta del alcohol? El alcohol. Esto es un problema también muy serio porque el alcoholismo, desafortunadamente que se ingiere en forma exagerada o de forma abundante, daña el hígado. Hace algunos años se mencionaba que la gente podía ingerir hasta 180 mililitros durante 30 años. Hoy sabemos que en 5 años hay gente que puede desarrollar cirrosis. Me ha tocado ver pacientes que desafortunadamente con 20 años de edad ya consideró esa alcohólica porque ingirieron una cantidad importante, factores genéticos, obesidad, incrementan el daño a la glándula hepática. Habrá personas que tienen una muy buena alimentación y que no toman alcohol. ¿Pudieran tener también hepatitis por otro tipo de factores? Sí, o sea, los problemas de tipo infeccioso, los virus hepatotrópicos tradicionales como el virus de la hepatitis A, generalmente autolimitada, hepatitis B, que es un problema de salud pública en África, en Asia, con una prevalencia de más del 1% y con una mortalidad de más de casi 800 mil gentes en el mundo. Esta hepatitis que se adquiere por transfusiones, por persin, tatuajes, transmisión sexual, es un porcentaje muy alto, casi el 70% de la gente, 80, lo va a eliminar, como la hepatitis A. Pero hay un tipo de hepatitis, que es la hepatitis C, que fue llamada en el siglo pasado la pandemia del siglo, porque es una hepatitis que puede ser asintomática, no da manifestaciones, o si acaso manifestaciones triviales, como puede simular un cuadro gripal trivial, puede simular una gastroenteritis. Y esta hepatitis se va a hacer crónica y desafortunadamente esta hepatitis puede evolucionar a cirrosis o a cáncer del hígado. ¿Cuántos años puede pasar así una persona sin síntomas que la alerten o estos síntomas que se pueden confundir y ya después llegar con el especialista y tener un diagnóstico de hepatitis, doctor? Muy interesante esa pregunta, porque la mayoría de los pacientes, repito, pueden ser asintomáticos o pueden manifestar manifestaciones que pueden ser triviales, como cansancio, fatiga, impotencia, altralgias. Y en el fondo es un paciente que tiene hepatitis crónica. Desafortunadamente en los centros hospitalarios de tercer nivel vemos pacientes ya en fases avanzadas, desafortunadamente en fases de cirrosis. Y pues es un problema que desafortunadamente vamos contra reloj porque ya manejamos una entidad de pronóstico muy reservada. Pero si son años que tal vez estuvo así el paciente. Pueden ser, reitero, 10 años, 15 años, pero el problema es que si está asociado a hepatitis, alcoholismo, obesidad u otro tipo de entidades, este daño se puede incrementar. Y reitero, en 5 o 10 años este paciente puede desarrollar cirrosis. ¿De qué tipo es el que como síntoma puede ser evidente el que se tenga los ojos amarillos, doctor? Bien, hay dos tipos de hepatitis de tipo infecciosa, fundamentalmente, porque hay varios tipos, autoinmune, metabólicas, X. Pero el paciente con hepatitis de tipo agudo generalmente se va a manifestar con ictericia, acolia, que significa que su orina es muy oscura, sus heces son blancas, puede tener náuseas, vómitos y son manifestaciones de hepatitis de tipo aguda. Pero la hepatitis crónica puede pasar desapercibida. El paciente puede tener solamente fatiga, cansancio, a veces irritabilidad. Y estamos hablando de un paciente con probable hepatopatía crónica de etiología determinada. La más común es, reitero, virus, virus A, virus B, virus C, virus C, delta, entre otros. Y también otro tipo de virus que no son necesariamente patotrópicos como virus de Aistenbar, citomegalovirus, virus del herpes, entre otros en pacientes inmunosuprimidos. ¿Qué pasa cuando una mujer está embarazada y tiene hepatitis, no se da cuenta, no tiene esos síntomas, se va a transmitir al bebé la hepatitis? La hepatitis que transmite la madre de forma vertical es la hepatitis B. Sin embargo, recién se identificó en mujeres embarazadas la hepatitis por virus E, que esta es autolimitada, pero que puede ocasionarle problemas durante el desarrollo de su embarazo. Hepatitis B, desafortunadamente, la transmisión vertical es una constante. ¿Qué riesgos durante el embarazo pudiera tener? De infección. Hepatitis B puede tener las manifestaciones de cualquier hepatopatía crónica. Sin embargo, eventualmente, muy eventualmente, podría haber riesgos de abortos prematuros. ¿Hay vacunas para la hepatitis? Hay vacunas para dos tipos de hepatitis. Me refiero, pues, a hepatitis de tipo infecciosa, porque hay hepatitis apilmones, metabólicas, medicamentosas. Bueno, hay una serie de agentes que dan la glándula hepática, pero para hepatitis A hay vacunas, ¿sí? Se administra en los centros de salud, en los hospitales de forma universal y, bueno, da una inmunidad permanente. ¿Qué es cuando estás pequeño y te aplican esta vacuna o de adulto se puede aplicar toda la vacuna? Generalmente, cuando es en pacientes lactantes, ya en adultos realmente ya hay anticuerpos. También hay vacuna para hepatitis B, sí, con resultados alentadores. Sin embargo, para las hepatitis más predominantes en nuestro medio, como es hepatitis C, todavía no se dispone de vacuna alguna. ¿Cuáles son los tratamientos? Después de que se tiene ese diagnóstico, ¿qué se le recomienda al paciente? ¿Qué se hace con el paciente? El tratamiento es complejo porque hepatitis B puede ser incluso, es una hepatitis que muchas veces no se radica. Los tratamientos son largos y hace, hay varios tipos de genotipos, dependiendo del tipo de genotipo. Y son tratamientos muy largos, antivirales que son inúes de proteasas, por ejemplo, para hepatitis B, como el entecavir, tenofovir. Son tratamientos que están disponibles en los centros de salud. Sin embargo, el tratamiento puede ser permanente. ¿Va a requerir una hospitalización, una vigilancia? ¿Ese paciente con hepatitis puede estar en casa? ¿Tiene que estar con ciertas limitaciones con la familia, con quienes estén a su alrededor? ¿Es contagiosa la hepatitis? Sí, es contagiosa. Cabe mencionar que no es necesario que el paciente lo tenga aislado en un cuarto oscuro. Y es un paciente que requiere estar solamente con cuidado. ¿Por qué se hace eso, doctor? Sí, sobre todo en la hepatitis de tipo agudo. El paciente está itérico, generalmente es un niño, un joven, y solamente lavar sus utensilios de tipo alimenticio, los vasos con cloro sería suficiente. No es necesario que el paciente esté aislado, no les va a transmitir la hepatitis por virus A, con un abrazo, con tocarlo de la mano. ¿Por la saliva? Por la saliva pudiera ser, pero creo que hay poca gente que ve a estos chicos, se acerca, pues los besa, por como medida, pues... ¿Preventiva? Preventiva. Pero sí va a estar decaído ese paciente en casa, va a tener vómitos, va a tener algunos síntomas. Va a tener, sobre todo vómitos, náuseas, altralgias, se le van a poner los ojos amarillos. El paciente, reitero, puede tener sus heces de color blanquecino, va a tener su orina muy oscura, y son manifestaciones de que esta hepatitis ya tiene una fase, pues, de manifestación. ¿Son varias semanas que va a permanecer así el paciente? Puede durar unas tres semanas, cuatro semanas, pero también en hepatitis A, por ejemplo, hay una hepatitis de curso prolongado que pueden ser meses. Desafortunadamente, esta hepatitis A, ¿sí?, que es más común en nuestro medio, como causa de hepatitis fulminante, sobre todo en los niños, un 1%, pueden evolucionar a condición de tipo súper agresiva, con una hepatitis fulminante, y eso le puede ocasionar la muerte. Quien ya tuvo hepatitis de niño, de adolescente, ¿puede ser propenso, cuando es adulto, otra vez tener hepatitis? ¿Puede regresar la enfermedad? Sí, puede regresar, sin embargo, para ese agente es poco probable, sobre todo hepatitis A, pero si tuvo hepatitis A de niño, puede tener hepatitis B, hepatitis C, inclusive hepatitis autoinmune. ¿Puede causar la muerte la hepatitis? Puede causar la muerte, sí, me refiero a la hepatitis fulminante, que es un problema, repito, extremadamente serio, porque es la máxima expresión de daño multiorgánico, y desafortunadamente estos jovencitos, estos niños, generalmente fallecen, dado que el tratamiento es el trasplante hepático, y en nuestro medio el trasplante hepático no es una condición habitual, dada la escasez de órganos en estas condiciones. ¿Hay alguna estadística que diga a qué edad es más propensa las personas a presentar hepatitis? No, la hepatitis es universal, sin embargo, en los niños predomina el tipo de hepatitis A, que es un virus contagioso que se adquiere por alimentos contaminados o aguas residuales, y hepatitis E, que no es tan común en nuestro medio, pero es más común en mujeres embarazadas, se ha identificado. Sin embargo, aquí la vacunación y tener cuidado en ese tipo de condiciones pudieran tener también un efecto importante para prevenir esta epidemia. Vamos con las recomendaciones entonces, doctor. La buena alimentación, lo que está en nuestras manos, la buena alimentación, el dejar de lado el alcohol, o reducir la ingesta de alcohol. Esto es muy importante, porque luego hay gente, sobre todo los jóvenes, que toman gran cantidad de alcohol una vez a la semana o dos, y es tan grave como que estuvieran todos los días, y sobre todo en periodos cortos. El alcohol, desafortunadamente, es un problema de salud pública, y es el primer lugar de muerte por accidentes en jóvenes. Entonces, el alcohol, repito, es hoy día un problema de salud pública. Porque ponemos etiqueta, ¿no? A quien lo consideramos como alcohólico, que tal vez toma diario, pues va a tener problemas en su hígado. Claro, pero para el que toma cada semana, cada 15 días, él no va a tener problemas, pero lo que nos dice es que, aunque sea así de manera esporádica, sí va a tener problemas con su hígado. Exactamente, sí, se pensaba que la gente que tomaba una vez por semana, pues bueno, no era tan peligroso, pero es tan peligroso tomar una sola vez a la semana que toma todos los días. Hay gente, por ejemplo, que toma una o dos copas, que es lo permisible, o que no ocasiona daño, en forma importante, y hay gente que se toma medio litro el fin de semana, y es tan peligroso como que si tomara todos los días. Bien, pues gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana y por dejarnos esas recomendaciones. Es un placer estar con su auditorio. Gracias, gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más.